Música Eres hermano del alma realmente el amigo Que todo se ha oído y por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún que desarma de mí Música En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la sanidad Y a ti la palabra de fuerza y el fe que me has dado Música ¡Gracias! 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 Amigo 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!